Y antes de terminar, te quiero dejar con un nuevo rostro. Tú sabes que yo soy descubridor, descubridor de la flora y la fauna autóctona nacional. Ha salido un nuevo espécimen. No había sido detectado por ahora, pero bueno, ya está entre nosotros, ya sabemos que existe. Y se dice, fundador, este es del Team Mimi, la de Guantánamo, Santiago de Cuba, Guantánamo. ¿Verdad? De las brujas del oriente. Bueno, este es un señor que hasta ahora no habíamos conocido, aunque él nos cuenta que todos los artistas del momento le deben a él reconocimiento y fama. Porque es fundador de Babylore Insurrecto. Fundador, bueno, todo. Mira que te lo cuente él. ¿Cómo se llama? Macumba. Pacumba. Pacumba con K y con P. Ay, padre, pero qué lindo. Algo me dice que este personaje lo vamos a ver. Es de la misma jaula de Mimi, de la reina de la lisa, Consuelito. Y ahora Pacumba. Para ti, para mí y para everybody together, Pacumba con K. El Tiger lo puse a cantar yo, antes de los cuatro. Soy fundador de Babylore Insurrecto. De Caterusita. También gente de Zona. John Miller Danny. Oh. Que era B.D. Fui yo. No sé ni quién decirte más. A quien me falta, a Luis Manuel. Esa anécdota lo saben todos los que estaban. Me perseguía. Y me daba su disco. Julián Oviedo. Ahora estoy con Julián. Espérate, ¿qué dijo? Pará ahí. Ahora este señor incógnito, que es el descubridor de todos los talentos que conocemos, incluso los que no tienen talento. Ahora dice que está trabajando con quién? Con Julián. Pero vea que este hombre se niega al éxito. Porque si él conoce a gente de Zona, si él conoce al resto de los artistas que ha mencionado, ¿qué hace trabajando con el único de todos ellos? Que no ha conseguido, pero ni un disco de queso. Ay, pero qué triste, Pacumba con K. No te veo futuro. No te veo futuro. Deja ver. Me siento, no siento agradecimiento de ningún artista. Porque todos saben que yo fui gana. Y cuando salí nadie me fue a ver, no sé. Ni cuando entré me fueron a ver, no me mandaron ni una carta. Y ahora cuando salí, muchos saludos. Salí de la cárcel. Macumba, saludos para Macumba. Ay, Macumba me puso a cantar. Macumba es el mejor del mundo. Sí, pero qué. Tremenda guerra de hambre. Y yo soy fundador. Promotor en Cuba. Yo. Productor en Cuba, EO. Representante en Cuba, EO. Que he estado desde el principio hasta el final. De todos. Espérate. La historia. Oye, Pacumba, comunícate con nosotros. Que este personaje tenemos que llevarlo a otro nivel. Pero tienes que dejar de trabajar con Julián. Esa es nuestra condición. Nosotros no fomentamos nada que pueda beneficiar a Pulgarcito. No queremos beneficiarlo. Pero Pacumba, ¿cuánto tiempo estuvo preso? Todo el mundo lo dejó preso. El Tiger, Yomile, el Danny, gente de zona. Baby, Lore, Insurrecto. Todos, 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 todos. Se olvidaron de Pacumba. Oye, el difunto Elvis Manuel. Y quiere decir que el chocolate también. Porque si andaba con el di Manuel, seguro chocolate también abandonó a Pacumba en la cárcel. Ay, Dios mío. Tú has visto aquel relato de animales en África que dice, Pacumba es un león que la manada ha abandonado. Tú no has visto eso. Pacumba, comunícate con nosotros porque queremos saber cuánta traición se encierra detrás de tu trabajo que llevaste a la fama.